La máquina cortadora de cabello virtualmente indestructible de Remington es una opción ideal para aquellos que buscan durabilidad, potencia y precisión en su herramienta de corte de cabello. Diseñada para durar toda la vida, esta cortadora está construida con materiales reforzados tanto en su interior como en su exterior, asegurando una máxima resistencia. Ventajas. Durabilidad inigualable. Fabricada con carcasa de policarbonato resistente al impacto. Diseñada para soportar un uso constante y a largo plazo sin perder potencia ni eficacia. Sistema Power Cut Blade. Las cuchillas de tierra de precisión mantienen una alineación perfecta gracias a su sistema, lo que garantiza cortes suaves, uniformes y precisos en todo momento, sobre todo sin tirones. La cara del protector de corte de metal es tan lisa y resbaladiza que no salta ni tartamudea cuando se arrastra por el cuero cabelludo. Es el mejor recortador para un afeitado cero. Además, puedes cambiar la cuchilla por otros accesorios como Bowder o T-Blade. Estas cuchillas de precisión son removibles y fáciles de limpiar. Importante para el mantenimiento de la máquina. Motor profesional supermagnético. Impulsado por un motor magnético de alta potencia, la Remington ofrece cortes más rápidos y limpios, incluso en cabellos más gruesos. Ocho peines de guía. Para realizar diferentes tamaño de cortes, desde el cero hasta el ocho. Materiales de calidad. La caja es sólida. Cable grueso de calidad industrial. En cuanto al clipper, encaja muy bien en tu mano, es muy ergonómico y su diseño amarillo brilloso se es muy estético. La compra incluye un protector de cuchillas para mantener las cuchillas afiladas. Kit completo. Incluye 15 piezas, como 8 peines de guía, cuchillas removibles, cepillo para el cuello, aceite lubricante, tijeras, capa y estuche duro de almacenamiento. Lo que proporciona una experiencia completa y versátil de corte de cabello en casa. Funcionamiento con cable. A diferencia de otras cortadoras inalámbricas, esta máquina funciona con cable de 8 pies de largo, lo que garantiza un rendimiento constante y evita la necesidad de preocuparse por la duración de la batería durante el uso y sus posibles interrupciones en cada corte. Silenciosa. Aunque potente, esta cortadora es sorprendentemente silenciosa, lo que permite un uso discreto incluso en horarios nocturnos. Desventajas. Calentamiento. La podadora tiende a calentarse después de un uso prolongado, lo que puede resultar incómodo para sesiones largas de corte de cabello. Accesorios limitados. Aunque incluye una variedad de accesorios útiles, algunos usuarios han señalado la falta de una palanquita de niveles sin los peines, lo que puede limitar las opciones de ajuste durante el corte de cabello. Las instrucciones son casi inútiles. También hemos hecho un magnífico video sobre las mejores recortadoras de cabello de este año. Si te ha gustado este contenido, haz clic en el siguiente video.